Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de un término muy importante que es la higiene del sueño. Puede ser que muchos no conozcan este concepto, pero es súper importante para lograr una salud mental y física óptima. El sueño es una necesidad biológica, es algo que necesitamos todos los seres humanos y los animales. Entonces, por eso es que necesitamos tantas horas de sueño. Lograr un sueño reparador hace que nuestro sistema físico y nuestra salud mental funcionen de manera adecuada. ¿Qué pasa con un día que no durmamos bien? Bueno, van a bajar nuestros niveles de concentración, se va a ver reducida la capacidad de memoria, nuestros reflejos se van a ver afectados y vamos a estar probablemente más irritables y sensibles durante el día. Y eso con un solo día que no durmamos bien. ¿Pero qué pasa con personas que tienen trastornos del sueño? Que tienen insomnio, que tienen despertares nocturnos recurrentes. Esto hace que se altere todo nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema endocrino, produciendo muchas enfermedades como la obesidad, como la diabetes, la hipertensión. Y además nos conduce a trastornos del estado de ánimo. Entonces pueden ser personas que experimenten estados de ansiedad y depresivos muy importantes que los incapaciten, que no les permitan funcionar de la manera adecuada. Entonces es muy importante que un sueño reparador y que un sueño óptimo sea una de nuestras prioridades en la vida. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos tener rutinas claras. Necesitamos tener una rutina del sueño, lavarnos los dientes, ponernos pijama, leer algo antes de dormir, desconectarnos de la tecnología porque la tecnología viene a alterar todos los ritmos del sueño. Es importante que hagamos actividad física y que comamos de manera saludable para lograr un sueño adecuado. Y si estamos pasando por problemas importantes, por trastornos del sueño, es importantísimo que se consulte a un profesional porque esto viene a alterar toda la salud física y la salud mental. Y al tener estas alteraciones no vamos a responder de la manera adecuada y esperada a las diferentes adversidades que se nos presenten en el día a día. ¡Gracias!